Buenos días estudiantes, bienvenidos a una nueva clase de formación para la soberanía nacional. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la Fuerza Armada Nacional. Específicamente nos vamos a referir a su historia. Vamos a realizar una reseña que parte del periodo de conquista en la cual vamos a destacar los momentos más importantes de su formación hasta llegar a la actualidad. En las naves que arribaron a América vinieron antiguos combatientes de los diferentes teatros de operaciones europeos. Organizados en unidades militares o bien por su propia cuenta como simple aventureros, fueron en gran número los soldados de los tercios españoles los que iniciaron el proceso de conquista. Es en estos primeros episodios donde podemos encontrar los orígenes de la Fuerza Armada. La colonización fue un proceso que devino de la conquista. Los colonizadores debían ser jefes militares. Uno de los deberes del nuevo residente establecía la capacidad de armar a sus expensas un número determinado de soldados. La función era doble, soldados pobladores, pues los indígenas, a pesar de las derrotas, no permitían una victoria definitiva. A continuación, mencionaremos las principales fechas que hacen posible apreciar la evolución de la organización militar dentro de la época colonial. 1536, real cédula que obliga a los encomenderos a tener caballo, espada y las otras armas ofensivas y defensivas. 1696, unos 600 hombres son revistados en Caracas e integrados de la siguiente manera. Tres compañías de blancos, dos de pardos libres y una de negros libres. 1760, creación de la Academia Militar de Matemáticas. 1769, se forma el Batallón de Blancos. 1771, las fuerzas milicianas y veteranas acantonadas en Venezuela suman 7.000 hombres. 1804, el batallón veterano tiene 12 compañías y para 1806, se aumenta dicho batallón a 13 compañías. Con la insurrección del 19 de abril de 1810, surgió la verdadera Fuerza Armada Nacional. Esta organización tuvo características propias dentro del plano ideológico, ya que en lo estructural siguieron siendo las mismas unidades españolas pasadas al bando patriota. En principio se carecía de una formación adecuada para asumir los papeles que el momento histórico le exigía. La Primera República corroboró con creces la insuficiencia militar republicana. La Segunda República fue vencida con las armas en la mano, luchando denodadamente. El año 17 constituyó el punto de partida para la consolidación del ejército y de la nación. Carabó fue el epílogo. A la batalla acudió un ejército depurado y capaz, infantería debidamente organizada, caballería altamente móvil que maniobraba eficazmente. Después de la independencia, la Fuerza Armada se dedicó a garantizar la estabilidad de los gobiernos constituidos, amenazados constantemente por las ambiciones de los diferentes caudillos militares. Cronológicamente, podemos señalar... 1837. Se crean las escuelas náutica y de pilotaje, en Maracaibo y Margarita. 1845. Se puso en vigencia la Ley del Servicio Militar Obligatorio. 1903. Cipriano Castro decretó la creación de la Escuela Militar de Venezuela, pero fue 1910 cuando, al inaugurar el edificio sede, el general Juan Vicente Gómez la puso en funcionamiento. 1920. Se creó la Escuela de Aviación Militar. 1930. Se creó el Estado Mayor General. 1937. El general López Contreras creó la Guardia Nacional. En las últimas décadas, la Fuerza Armada Nacional ha despegado hacia nuevos estratos de perfeccionamiento, esta vez apuntada hacia la tecnología imperante en la época. Ha cumplido su misión legal mejorando su capacidad para defender la integridad, independencia y la libertad de la nación.